Por el testimonio que ha dado, no daré acta de que usted ha estado siquiera trabajando en la captura de nadie conmigo. Mejor, mejor. Lo que sí, entonces, un asiático, pelirrojo, con barba... O castaño, no me acuerdo bien, creo que era pelirrojo, pero... Bueno, no hay demasiados pelirrojos, no hay demasiados asiáticos, así que será sencillo, relativamente. Porque, como sea quien yo creo que es... Tiene el nombre a ver si... Tiene un restaurante en San Denys. ¿No sabes el nombre? Sin... sin algo... No, no, tenía un nombre occidental. Occidental. Pues entonces no es el que creo. Bueno, tengo en acta la descripción que me ha dado, a partir de ahí podemos hacer algo. De todos modos, si quiere ayudar a los agentes y ganarse un dinero extra con ello... Que si quiere ganarse un dinero extra y ayudar a los agentes, puede recabar algún tipo de información al respecto y se pagará con grado. Seguramente mejor. Si hago la transacción os aviso donde sería, ¿no? Para que le hagáis una redada. Estaría bien. Estaría bien. Yo la verdad quiero llevar el camino desbien, la bondad. Sí. Quiero presentarme al alcalde. Un alcalde no va a cometer ilegalidades. En efecto. En efecto. Sabe el funcionamiento y demás, ¿no? En Europa, que yo sepa, también funcionaba... La verdad es que... ¿No lo sabe, perdón? No, la verdad. Vale. Pues ahora iremos a un punto y le enseño. ¿Y el periódico cómo funciona? ¿El periódico de aquí? ¿De la ciudad o cuál? El de la ciudad. He visto mensajes de una... ¿Sí? Escritos. Ah, sí. Cada... Creo que lo está haciendo semanalmente. Hay una mujer en una imprenta de San Denís que va publicando las noticias más... Interesantes, por así decirlo, de la semana. ¿Sabes? Perfecto. Y por emocionarme ahí no podría. No sé si puede ir a la imprenta y comunicarlo. Supongo que será simplemente mirar e informarse un poco. Puede, puede probar. Claro, es que quiero hacer un... ¿Sí? Pues puede probar, puede probar. Un segundo, espera un segundo. Vale. Vale. Nada, se me escapó el conejo. Necesito dinero urgentemente, la verdad. Tengo dos manos en la mochila. Pues... Pues los mejores trabajos son... Si no quiere entrar en términos legales, ¿vale? Eh, es o... O la caza mayor. O... Tengo carne de búfalo. No sé dónde venderla. Eh... Ahora le enseño todo. Le doy un tour por Blackwater. Perfecto. ¿Hay alguna ciudad también que vida? Porque yo solo he estado en Blackwater. Hay varias. Hay varias que... Que tienen cierta vida. Y dentro de poco, lo más posible es que San Denys recorra con bastante más vida que actualmente. Ahora mismo, por San Denys, nos movemos... Nos movemos unos cuantos, pero no los suficientes. Chaves. ¿Por qué dices que va a tener más vida? Va. Porque... Por ejemplo, la fiesta de hoy es en San Denys. La... El tema del cuerpo policial, sí. Será ampliado un poquito más. Con ello también se va a poder mantener una seguridad más vigente. Con lo cual la gente se va a sentir más segura para tener sus viviendas y su vida en general por esa zona. Porque ahora mismo estamos un poco... Un poco... Eh... Contra la espada a la pared, ¿sabes? Sí. Sois muy pocos para muchos criminales. Mmm... Antes sí. Ahora somos el... El equipo se ha ampliado bastante... Bastante. Oí que la serie está con... ¿Sí? Con... He entendido que el del bar está con la serie. Y eso ayuda a que no haya más tráfico de alcohol. Cuando dice que está... ¿A qué se refiere? Una buena relación. A ver, yo sé que... La taberna abrió. Pero no... No tuve la suerte de conocer a... A ver, perdón. Perdón. No, no se preocupe. Está en celo el... Caballo. No, no los conoces. Son de una familia encantadora. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Un acento... Tenía un apellido italiano. Italiano. Sí, me acuerdo. Italiano. ¿El nombre empieza por L quizá? ¿Te suena? Sí, la Pruch o algo así. A ver... Pinta... Pinta de italiano. No, no tenía un pinta de italiano. Acento argentino, de hecho. Acento. Creo que sé a quien me refiere. Vale. Creo que sé a quien se refiere. Muy buenos hombres. Pues me gustaría conocerlos, sí. Vale. Estarán en la fiesta esta noche, ¿no? Si se refiere a mí, sí. Estaré. Y ellos supongo que también. Más que nada porque... Les viene bien. Es un poco como todo. Cualquier tipo de festividad... Viene bien para conocer a... Todos. Y a lo mejor... Sacar algún cliente de potencial. En todos los sentidos. Vale, le voy a hacer un pequeño tour... Por Blackwater. ¿Vale? Y así al menos sabe lo que... Puede o no puede hacer. Voy a entregar a la señora. O lo que queda de ella. Perdón, ¿quiere un cigarro? Que le llevo a... ¿Cómo, perdón? Claro, llevo avisándote un poco desde atrás. Pero no... ¿Usted fuma? ¿Quiere un cigarro puro? Tengo una cajetilla ya, de hecho. No se preocupe. Será por cigarros. Pero muchas gracias. Vale, ya lo he entregado. Te hago el tour ya... Por si acaso. Lo podemos hacer andando. Así que no se preocupe. Vale. Entonces me ha dicho que tiene carne encima, ¿no? Bastante, la verdad. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer... Es ir a la carnicería. ¿Y quieres? A la carnicería, pues. Tiene... Que tener en cuenta, ¿vale? El tema... Pieles, sobre todo... Se... Depende de la piel. Se vende muy bien. Es aquí. Justo aquí enfrente. También, que yo sepa... Comercializa con carnes. Y bla, 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 bla. De todo. Me pone que no tiene nada que comerciar. Me pone eso. Claro. Es que... El tema... Tema pieles. ¿Vale? Sobre todo... Es con... ¿Cómo decirlo? Plan, si las tienes en la mano. No sé si me... Sí, sí. Pero la carne tampoco me la vende. Tampoco la puedo vender. Ah. Mira que yo curaría. Ah, bueno. Bueno, a lo mejor la carne la... Bueno, claro. La carne la puede comercializar, creo que con locales. ¿Sabes? Porque los locales... Pueden hacer equisos. Puedes hacer... Distintas cosas. Luego. Supongo que ya sabrá. La tienda de ropa es esta. Tiene el pasaporte ya creado. Y todo. ¿Me puede decir cómo lo ve? A ver. Porque no sé si lo he hecho bien o tengo algún fallo. A ver. A ver. Veo... Que quizá... Por lo que sea... El... Al imprimirlo... Creo que se ha... Traspapelado la foto. Por lo que estoy viendo. Sí, la foto Le di lo que me pedía Pero de repente Creo que solo ha quedado la señora Creo que a la hora de Preparar esto Por lo que sea, decidió no No implementarlo Qué putada, qué raro Sí, es extraño La verdad La nacionalidad es todo bien colocada A ver Si, está bien Está bien Se lo devuelvo Vale, perfecto Ahí lo lleva Una pregunta, ¿para qué? ¿Qué sirve el oro aquí en esta ciudad? Hay muchas cosas que puede comercializarlas Con dólares de toda la vida O mediante oro ¿Sabes? ¿Qué hace ese caballo al fondo y con...? ¿Con ese hombre? ¿Necesita ayuda? ¿Cómo puedo quitarme esto, tío? Ah, sí Ah, sí Pues estaba todo bien Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Eh, bien Acabo de encontrar por aquí a Caballito Y le he dado zanahoria Se ha puesto contento Y vamos a ir a cazar un rato Me alegro Me alegro ¿Ustedes qué tal? No, me puedo quejar Venimos de un trabajito ¿Y qué es? ¿Te salió otra vez una mujer con escopeta? No, esta vez no tenía escopeta Esta vez tenía fusil Bueno, mejor podría decir eso Eh, sí, se podría decir Ya Te iba a preguntar si ibas a lo de esta noche Pero algo me dice que sí ¿Tú crees? No sé qué es lo que te puede hacer pensar No sé, no sé Ahora ¿Sabes algo gracioso? ¿En qué? Ahora vuelvo Dame Dame un segundo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuál? ¿Cuál era la probabilidad? ¿Cuál era la puta probabilidad? Hostia, ¿cuál era la probabilidad de que esto pasase? Escúchame, que casi se lo lleva por Bruno, casi no. Vaya cozlada en la boca. ¿Cuál era la probabilidad? Escúchame, es que el tener cataplines como tú, tú no poder ir por detrás, hombre. Se pone nervioso. Bueno, pues espérate que casi me la llevo ya ahora. ¿Qué he probado todo esto? Bueno, pues va a estar gracioso esta noche. Intenté ponerme color azul, pero es que no había nada que combinar. Así que digo, pues nada, rojo. Pero me vuelvo a cambiar, pues. Es que te he visto y digo... Hay que ir con ropa elegante, no tengo dinero para... A ver, en ningún momento dice como tal de ir elegante, pero es que me gustaba mucho esta forma de ropa. No, no, si te queda bien. A ver, yo no voy a ir con cabeza de puma. Una fiesta tan fina, con la que se dice así. Sí, es que ¿cuál era la probabilidad? Ya. Buenas, fin. Buenas. 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 ¿Los pajes? Sorprendente. Antes de que piensen nada raro, ha sido casualidad. Ya. Bueno. Eh, bueno, me voy a... Eh, señor. Bueno, técnicamente, si ha sido para tirarse al agua, no ha incumplido nada. No, dentro de lo que yo sé, no. Vale. Aparte, viene de fuera normal que tenga calor, no se va a acostumbrar mucho aún rápido. Ponía que tenía calor y yo cuando tengo calor, no me controlo. Bueno, me voy a volver a cambiar de ropa. Es que... Es que, te lo juro, te he visto y he dicho, se lo tengo que enseñar. A ver, yo iría a ponerme mi ropa de siempre hasta esta noche, pero como que cuando yo quiero guardar este conjunto, como que no me deja, así que está complicada cosa. Eh, por cierto, Henry, eh, tengo que comentarte algo, si podría venir a la comisaría. Eh, pfff, déjame que me cambie de vuelta y voy para allá, ¿vale? Esperadme allí. Vale. Te espero fuera de la comisaría. Eh, pfff, depende. Fin, ¿va a ser largo o...? Es breve, no te preocupes. Vale, pues me cambio y ahora nos vemos. Ahora voy para allá. Fin. Fin. Ok, ya está por aquí. Cierro la puerta. Vale, dime. Bueno, no sé si estás al tanto de lo que pasó hace justamente dos días. Hace dos días no, pero por lo que me he enterado...